¿Qué es la convivencia pacífica? Y es muy importante tener este tipo de instancias para reforzar eso, para sensibilizar a la comunidad, dejar mensajes que después puedan estar circulando en la sociedad y empezar a hablar del tema de qué situaciones son maltrato, promover el diálogo, el trabajo en equipo, la cooperación, todos factores que nos ayudan después a tener una sana convivencia y un desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes. Y qué bueno que se integren todas las instituciones, como en este caso, ¿no? Que creo que es fundamental, que ellos son después los multiplicadores. Exacto, el inicio fue la solicitud de la propia comunidad a través de los clubes deportivos, de los centros educativos y el gobierno departamental que escucha y propone también para aportar en la temática. Y en conjunto, en diferentes reuniones que se vinieron haciendo ya hace un tiempo, bueno, se está trabajando esto y esta actividad cumple como con eso de, bueno, nuclear a todas las instituciones educativas, sociales, deportivas, para, bueno, para celebrar esto, que gane el buen trato, que es el nombre de esta actividad. Y poniéndonos a la altura de los niños, niñas y adolescentes que están en el marco del convenio que se firmó el otro día. Entonces, bueno, es muy importante darle visibilidad y que la gente se involucre y vea que se está trabajando en el tema. Bueno, y con actividades recreativas, ¿no? Que creo que eso también es importante, ¿no? Hacerlo desde lo lúdico, desde lo recreativo, que a veces creo que entra mucho más, ¿no? Que de otra forma. Exacto, la propuesta está pensada así, es un circuito lúdico recreativo, donde los niños, niñas, jóvenes, pueden recorrer las diferentes estaciones. En cada una de ellas, lo que se trabaja es justamente, bueno, la comunicación, el trabajo en equipo, la cooperación, son todos juegos que invitan a trabajar unidos. No hay un ganador, no hay un perdedor, simplemente es participar y que cada uno, con sus destrezas, con sus habilidades, va a cooperar para que los grupos puedan participar de los desafíos. Y esa es la instancia y lo que buscamos en eso es eso, el compartir, generar vínculos, diálogos, trabajar desde, bueno, de lo importante de la comunicación. Es como, aprendemos jugando, entonces es muy importante llevarlo desde lo lúdico.